Para Mujer de Hoy es importante resaltar las fechas más especiales. A aquellas mujeres que hacen de nuestros días especiales. A aquellas mujeres que son amigas, hermanas, madres, esposas e hijas incondicionales. En este mes queremos agradecer a aquellas mujeres que lo dan todo por nuestro bienestar. Por eso, Mujer de Hoy quiere decirte... ¡Feliz Día de la Madre! ¡Gracias!